¡Suscríbete al canal! Y también todos los datos en relación a la nueva capacidad que tendrá el Monumental debido a las refacciones que se están haciendo en este momento. Unas remodelaciones de las que ya hemos hablado en este canal, pero lo que vamos también a hacer es repasar un poco cuáles fueron las capacidades para el público que ha tenido el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de su historia. Recordemos que hubo momentos en el que entraba muchísima más gente de la que entra ahora y también hace un par de años entraba muchísima menos de la que va a entrar cuando el público pueda volver a las canchas. ¡Empecemos! Esas paredes que se crearon, o mejor dicho que se construyeron en la última gran remodelación que tuvo en el Monumental, que fue de cara al Mundial de 1978. Esta vez decidieron que para que más gente pueda ingresar al Antonio Vespucio Liberti, esas paredes sean demolidas. Es verdad que no es un gran aumento en la capacidad. Actualmente teniendo en cuenta esas paredes, el Monumental tiene 70.074 capacidad para los espectadores, mientras que con la demolición de estas paredes pasaría a tener alrededor de 72.000, un poco más. O sea que ingresarían 2.000 personas más. Estos trabajos que, como dijimos, se empezaron a realizar a mediados y a fines de la semana pasada, se seguirán realizando, aun si el público regresa a las canchas, porque se harían durante la semana. No se harían todos los días y es por eso que no habría problemas en caso de que tanto el Ministerio de Salud como los dirigentes de la Liga Profesional deciden que los espectadores pueden volver a las tribunas, no habría problema y se podría seguir realizando esta modificación que, como dijimos, amplía poco la capacidad del Monumental, pero la amplía, en fin, y 2.000 hinchas más son 2.000 hinchas más. En los últimos años y con algunas remodelaciones que hubo del 2004 al 2009, la capacidad del Monumental se había reducido hasta casi los 63.000 espectadores, casi 10.000 menos de los que van a entrar ahora cuando el público vuelva a las tribunas. A medida que fue pasando el tiempo, luego de esa, no fue una gran remodelación, pero sí, algunas tribunas, como por ejemplo la Centenario Alta, que antes solo estaba dividido en dos partes, se dividió en cuatro, y eso hizo que muchos hinchas perdieran, o mejor dicho, muchos lugares se fueran sacando para crear nuevos sitios. A medida que fue pasando el tiempo, en estos últimos años, se pudieron ir agregando nuevos lugares para que hoy, como dijimos, haya alrededor de 72.000 espectadores en el Estadio Monumental. El 25 de mayo de 1935, cuando la institución de Núñez recién cumplía 31 años de vida, se decidió empezar a construir el Monumental en el lugar donde hoy está actualmente. Recordemos que en los inicios del aumateurismo y también en los primeros años del profesionalismo, el equipo jugaba en el barrio de La Boca, y un par de años después decidió mudarse. Hace tres años tardó la construcción de aquel Estadio Monumental, de aquella primera gran obra que tuvo al presidente Antonio Espuccio Liberti, cuyo estadio obviamente lleva su nombre como gran inversión y gran ideólogo de aquel nuevo Estadio de River. Se creó un estadio que tuvo una especie de herradura, de forma de herradura, y que luego, con el correr de los años, se fue modificando. Después de eso, el Monumental tuvo dos grandes remodelaciones más, sin contar esta, la que se está haciendo ahora. En 1958, luego de la venta de Omar Sibori a la Juventus de Italia, se empezó a construir la tribuna que antes se llamaba Almirante Brault, y que hoy tiene el nombre del ex futbolista de River, ex jugador surgido de las inferiores del club, que con el buen dinero que ingresó por su traspaso al fútbol italiano, se pudo empezar a construir esta nueva tribuna. Y la segunda fue en 1978, cuando se terminó de construir la tribuna, y se hicieron grandes remodelaciones de cara al Mundial 1978, donde Argentina sería la sede por primera vez en la historia, y hasta este momento la única, del gran evento futbolístico a nivel mundial de selecciones. Y se dice que en el partido final, en el que Argentina se corona como camión, venciendo por 3 a 1 en la final a Holanda, hubo alrededor de 91.397 personas en el Estadio Monumental, o mejor dicho, eso fue la cantidad de entradas que se vendieron. Después, el Monumental no tenía capacidad para esa cantidad de gente, por lo menos reglamentaria. Si logró entrar esa cantidad de personas, por lo menos sería hoy la marca más alta de capacidad total que ha ingresado a ver los partidos en el Monumental, en un partido de la selección argentina, por no decir el partido más importante de la historia de la selección argentina. Estas remodelaciones que se están haciendo actualmente en el Monumental, con el fin de ampliar quizás mínimamente la capacidad, son estas obras intermedias, que se empezaron a realizar una vez finalizada la primera etapa de las obras, que tenía que ver con todo lo referido al campo de juego, la modificación del césped del Monumental, el cosido del césped natural con el césped híbrido, y con la segunda etapa, no estas son las intermedias, la segunda etapa en la que se crearán las nuevas tribunas. Otras remodelaciones que se hicieron últimamente en el Monumental, tienen que ver con la renovación e inclusión de dos puestos de comida, en las tribunas bajas, tanto en la Centenario, como en la Ciburi, como en la Belgrano, y también en la Sabartín. La actualización, por decirlo de alguna manera, de los baños. El nuevo sistema de Wi-Fi que brindará conectividad al 100% de los asistentes a los partidos. Ya no será necesario conectarse cada uno con su propia red, sino que Wi-Fi será gratuito para todos. Además, cuando finalice la segunda etapa de las obras, que como dije, son las nuevas tribunas que estarán ubicadas entre el actual campo de juego y las plateas bajas que actualmente están en el Monumental, en ese lugar donde hoy está ubicada esa luna negra, que tiene los sponsors que auspician el River, la capacidad del Monumental aumentaría a 82.074 espectadores. Esto quiere decir que habrá 3.000 personas más por cada tribuna. Muchas más personas podrán ingresar al campo de juego. Normalmente siempre en los partidos importantes hay mucha gente que se queda afuera. La idea de esto es, obviamente, para que eso no suceda más. Claramente igual habrá gente que se siga quedando afuera, pero habrá no solamente menos, sino que seguramente puedan atraer a más público. La remodelación también contemplará el cambio de todas las plateas de madera y de las butacas de todos los sectores en el Monumental, que están bastante deteriorados, la mayoría de ellos. Y además, todo el Antonio Espuso y Liberty tendría una pintada completa debido a que la última fue en el 2009 y ya todo el color que tiene el Monumental quedó un tanto obsoleto. De hecho, se nota demasiado el contraste del nuevo campo de juego del Monumental, que es el mejor del país, que está muy bien cuidado y muy nuevo, con las plateas del Monumental que se notan que necesitan un cambio rápidamente. Claramente la idea de tirar estas paredes que están en las entradas de todas las tribunas altas tiene que ver con aumentar la capacidad de a poco, porque se sabe que cuando se aumente la capacidad con las nuevas tribunas y se alcancen estos 82.000 espectadores, todavía seguramente quedará gente afuera. Y ya teniendo en cuenta que no van a poder crear más tribunas nuevas, el lugar para crear estas nuevas plateas es esa. Y no van a, o sea, arriba de las tribunas ya creadas quedaría todo un poco más lejos. Entonces, esto es lo máximo que va a poder tener el Monumental. Por lo que si pueden sacarle el juego a las piedras, como se dice, con la mínima posibilidad de aumentar la capacidad del estadio en pequeños lugares para que entren 500.000 o hasta 2.000 personas más en algunos sectores, lo van a hacer y de esa manera es verdad que todavía falta mucho, porque cuando regrese el público recién regresará una parte y para volver a ver el estadio lleno yo creo que no será este año, sino recién el año que viene. Ojalá que podamos ver más de 80.000 personas en el Estadio Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!